No porque no estás en televisión tu vida se acaba, o sea, al contrario, yo creo que él es periodista, es profesional, tiene manos, tiene pies, tiene inteligencia, se puede levantar y hay un mundo atrás de la televisión. Sin embargo, yo creo que él se mostró un poco como, más como víctima de una situación que está viviendo, pero a mí al contrario, yo siento que yo no empatizo con eso, sino que al contrario. Es decir, hey flaco, hay un mundo afuera, no todo es televisión. Entonces, por eso yo en lo personal no empaticé mucho, como con esa... Con la atención también de un nuevo look, se habló mucho en redes sociales. Aparece, no sé, me han comentado, pero estoy estoy afro, porque yo soy así. Esta es la verdad. Un look más relajado. Pero es que es la verdad mía, si yo soy crespo de fotos mías de adolescentes, yo soy sábado, algo frespo, así que esta es la verdad. ¿Pero es a qué hora de esa hora, Julián, que nunca lo había sacado antes? No, tenía ganas de campeonato, no es de ahora, hace como un año yo diría que esto es como un... Lo que pasa es que como no he estado mucho en la tele, no lo habían visto, pero hace como un año que estoy como en un proceso de crecimiento del pelo y de volver como mis fans. ¿No es como descuidado que algunos me hicieron en Twitter? No, bueno, puede ser. Obviamente se ve más desordenado, que yo siempre fui rapado, los estelares, Factor X, en talento chileno, Fibre Baile me habían rapado. Que se ve más ordenadito, pero esta es mi sensación, no sé si va a estar, voy a durar así mucho tiempo, pero es lo que me gustaba de niño. Ya, Julián está contento, él es así finalmente ahora. Pero don Francisco tiene el mismo pelo, el mismo pelo, se hace igual. La gente que con Francisco pelo le hizo, no, don Francisco tiene el mismo pelo. Pero a uno le llama la atención, yo la verdad es que no conocía a Julián con su pelo original. A mí me encanta, te juro por Dios, yo lo había visto hace como una semana o dos semanas en un cumpleaños, yo no sabía quién era, pero de repente le digo, ah, y ahí de verdad sí me gusta. Encuentro Lenny Kravitz. ¿Sabís qué? Es que más que Lenny Kravitz, encuentro que Julián volvió a su esencia. Porque hacía él. Y eso lo refleja con su pelo, el mismo pelo que ocupaba la universidad quizá, volvió a ser él. Y eso encuentro que es fabuloso, tener la opción de reencontrarte, decir, ¿sabís qué? Lo último que hice en pelo, lo último no era yo. Y el pelo es súper simbólico. El lado positivo, tendría que darle el lado positivo, que le hayan echado del canal, porque en el fondo se recuperó salud. Y volvió a ser él. Volvió a ser él, que es lo más importante, que al final tú no puedes lucir nada, si tienes plata, si tienes plata, si no estás bien emocionalmente. Y además de eso, Ale, que el pelo tiene tanta relación con la autoimagen, con cómo no está. A ver, a ver, a ver, a ver, para las mujeres es muy así. Pero es verdad que finalmente uno refleja mucho cómo es. No, pero el tema de la imagen personal se refleja mucho a través del pelo. Entonces yo creo que esto es un tema de liberación. Sí. Sí. ¡Gracias!